con un temita de 7 lunas dice Loco Corazón y quiero todos los brazos en alto de todas las chicas solteras como dice para las chicas enamoradas en Juanca te dice la guitarra más placera de Lucas eso este loco, loco corazón entreagado está de tanto amarte a ti sufre, sufre, sufre hace pasión por ti y solo le das tanta tranquilidad es una condena sufre hace pasión por ti y solo le das tanta infidelidad es una condena tu amor sos indiferente con mis sentimientos es una condena tu amor cuando hasta allá lo brisa en cuatro vientos cada día que pasa yo sueño con tu amor mariposa hermosa mariposa hermosa vuelve a hacer florento aunque yo no quiera sigo pensando en ti después de ti no quiso que sea así cada día que pasa yo sueño con tu amor es una condena tu amor es una condena tu amor sos indiferente con mis sentimientos es una condena tu amor es una condena tu amor cuando hasta allá lo brisa en cuatro vientos y más romántico que nunca el Juan que te canta de esta manera y gracias a toda la gente de Salta por hacer el aguante para ti mi amor eso sube con su subo eso